Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo responder un mensaje en específico de Instagram, PC, Android y iOS, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La sección de mensajes directos se ha convertido en una de las más utilizadas en Instagram, sobre todo por el hecho que este es un espacio que permite mantener conversaciones privadas con otros usuarios, tal como en otras redes sociales. Pero si aún no sabes cómo iniciar chats ni cómo responder un mensaje en específico de Instagram, entonces no te preocupes ya que a continuación descubrirás cómo hacerlo fácilmente tanto desde tu móvil como desde el ordenador. Aunque la verdad este procedimiento es el mismo para cualquiera de los dos equipos, así que no tendrás problema con ello. Bien, para empezar lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram. Seguidamente tienes que presionar en el icono superior derecho en forma de flecha hacia arriba, ya que de esta manera estarás accediendo a la sección de M. Y si tienes algún mensaje nuevo que no has visto, esta te indicará el número de ellos en rojo. También puedes acceder a ella de manera mucho más sencilla deslizando la pantalla hacia el lado izquierdo. Al hacer esto, verás todos los chats que has tenido con las personas en esta plataforma, pero de primero te aparecerán los más recientes. En el caso de que tengas un mensaje nuevo, el chat se marcará en negro para resaltar ante los demás. Para abrirlos y responder, solo presionas en el de tu preferencia y te ubicas en donde dice enviar mensaje, ya que este es el recuadro en donde tendrás que escribir el texto que deseas hacerle llegar al usuario. Al mismo tiempo, Instagram te da la oportunidad de enviar algún emoticono o sticker, esto lo puedes hacer presionando en el icono de cara feliz que se encuentra a un lado. Aquí hay una gran variedad de ellos, e incluso podrás enviar algunos GIFs, para que el mensaje sea mucho más llamativo y entretenido. Sin embargo, esto no es todo, ya que también tienes las opciones de enviar una nota de voz presionando en el icono del micrófono o alguna imagen directamente desde la galería del móvil o del ordenador. Así que cuentas con muchas alternativas para que respondas todos tus mensajes en Instagram de una forma fácil. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.